Buenas noches a todos y a todas. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista. Es verdad que nos consolidamos como espacio político llamado a tener un papel determinante en el presente y en el futuro de nuestro país. Es verdad que lo que hemos hecho en los últimos dos años es histórico y no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas.